Y el asambleísta departamental por el MAS, Johnny Morató, ha denunciado que supuestamente en el hospital oncológico existe una red de corrupción. Mire, aparte de que tiene falencias, ayer han publicado en los periódicos de los equipos que están mal, tengan que utilizar los laboratorios del oncológico para entidades privadas. Aquí está la denuncia. La doctora Antelo ha hecho la denuncia de servicios de anatomía patológica que se realizan dentro del oncológico. Y la han encontrado con la mano de la masa. Han decomisado 20 informes y 20 láminas. Y este es el conocimiento del señor Urenda. Y obviamente está al lado del colegio médico. Y están protegidos. Y esto ya no puede ser. Por eso yo le digo al señor Rubén Costa, ¿está controlando a sus colaboradores o qué es lo que está pasando? Porque no puede ser que estén haciendo negocios dentro de los hospitales públicos cuando esta gente que está enferma de cáncer necesita recursos dentro del hospital. Sin embargo, algunos médicos que están trabajando ahí están haciendo negocios. Esto tiene que responder el señor Urenda porque vamos a hacer una petición de informe para que nos aclare por qué se está permitiendo este negociado de algunos médicos que trabajan dentro del oncológico que están favoreciendo a entidades privadas. Eso es lo que quiero hacer conocer al pueblo de Santa Cruz para que todos se pronuncien. Aquí quiero verlo al colegio médico que se pronuncie. Aquí quiero verlo al comité cívico que se pronuncie. Porque sigo, día a día vengo denunciando estos actos de corrupción y nadie dice absolutamente nada. Parece ser un cómplice total de todos estos actos de corrupción.